No te rían mucho, que te pueden tirar una chancleta por ahí Después Steven que llegan y lo gankean, parcero La madre lo gankean Lo gankean con un chanclazo ¡Ojo pa' Steven! ¡Pras! Ya son los... Ya a medianoche ¡Polemon! Me parece que he's half left the game now ¡Ay! ¡Oy! Me subí el 1 ¡Oh, y ganke un medio! Voy a comprar el X Que es mejor subirme, el... El es lobo, el tigre El es lobo, el tigre Depende si baja del tigre Voy a ir por Apuch Aquí no hay nadie A ver, déjalo salir un poquito Pero aún no te subas nada Cuando lo vayas a hacer Si no pues pa' que no pierdas el... Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie men No vino nadie aquí Vete... Vete... Vete pa' la línea Vamos a nuestro speed A ver, respetémosle ese men A ver si viene Vamos, pero menos a mi cams Vamos El... el speed, el speed Bueno, es ideal o yo dasho Una y medio Ahí, si... eh... Daniel si puedes pokear un poco ese... Dale, dale a Zercar C'est... Micker low estu... Claro... Micker low estu... Micker low... Eh, yo ya tenia... Creo que no ha hecho el rojo Ellos venía de red... Yo creo que estaba... Yo creo que si... Yo creo que esta el speed... No, no esta el rojo, es el rojo... Ahi, bueno... No, no esta... Si, si... No, no esta tampoco el speed... Tampoco la mid-cam de aquí... lo que si de parte de venta es fire le puedo dash a ese si se acerca si si no se acerca no se vamos para el afecto podría matar a ese bucon la proxima wave necesito el bull a ver tiene ya me ha ido suel ok voy para hacer blue no hay pasa por puta dejé todas las aliadas por el mix a pegarle para atras para atras tiene que recuperar el culo ok ya va a salir la linea esta tengo el blink oh que el tema no meta el burro dale puta me revisto lo mataste? mierda me tanquee 500 de los minions que le da que le da no era una buena idea yo tengo 800 de vida tengo tambien 800 895 900 madre mia totanque men totanquecito men jajaja mira aqui esta el el mariquita bien eso de blue este mariquita que este mariquita que no fue muy buena idea es que marica nunca es buena idea a pelear contra la wey a nivel bait no pero papi si no me dice el dasho y el dasho a mi me vale ver que no tiene ulti no tiene ulti si al menos le metimos presion psicologica cuyo no creo que se lo van a ver no us marica es que lo que nos pokea a los niños pero bueno tocamos lo de la mano y cerca vean a esta tengo ulti tengo ulti ya simen todavia tiene ulti en 30 todavia hago esto junto con la me eh tapa empiezo del feed eeeh pero creo que voy a intentar gankar aqui vale lo puedes stunar stunalo no sabes donde estan zoe no el marica de hit se va a hacer torpedo asi que voy a meter voy a ayudarlo aqui y me voy de nada esta su blue cuidado yo estoy bastante educado quien es que esta matando el perro eh no 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 voy a banquear derecha esta de negado sal 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 ya estoy llegando estoy llegando que pasa mi la puta la que le viene y vende vale chico la voy a pokear la voy a pokear pokeme ya despegala no farming mas simplemente ok pues nada yo creo que la puedo que voy a hacer mira a ver pégale pégale es quea tengo la tenemos la meray me va a ic da mi textbooks Cuidado a la derecha, estoy yendo, estoy yendo, voy a prestar a muerte, estoy yendo por la música, lo puedes pokear, hola, a ver, sí, sí, la música. Vete, 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 vete. ¿Puedes ir? Sí, sí. Ya sé si puedo ganarlo. Vamos, me salve. Es que voy a pagar si los puedo robar, tronco, man, escurreteando. Oh, un guerrero, se la chungue, mamá, mamá. Ya estaba aquí, ya estaba aquí. Rope, tu manes que están mal los escondidos. Dale, 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 este es el lobo, va, guerrero. Chungue recteaba a la verga, brada, doble aquí. Chungue recteaba, eso es terminoso. Ay, no, gracias. Ay, ayuda, ayuda. Que quite. No. No. Vamos, vamos, vamos. Detrás, detrás, detrás. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. What the fuck. Si pensé que la vieja agarró el la vieja de acá. Váyanse. ¡Ah, verga! Que esta yendo al blue el apuche A ese cara de verga Muy talentoso mi equipo Chuchungue talentoso Fodata no soy support Si no eres support y vas a chuchular en verdad Voy a coger un support normal Y tengo blink Cuidado allá Acá esta en mi ulti de Cuidado a la izquierda Voy a hacer el blue Se han aquí los dos Y vete vete en mi línea 8 Cuidado cuido cuido No estoy en la izquierda Mira lo voy a sacar bits a ese mer Mira 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 No lo miras no habías visto No lo miras no lo habías visto Oh no tengo manado, ven aquí perra controlado como lo mataste con el consangradito este que se da aquí, la pasiva creo que el Mystical lo había matado con el 2 voy a bankear derecha tendrá wards? parece que no si tiene ahí está la circuit yo tengo tu herd papo cuidado, cuidado derecha que para ahí está la circuit bien caramba, aguantate de división, si llevan un pirobo repóndelo para mí es esta wey mira a la izquierda, tengo ulti voy a venir acá lol que rectazo no 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 es un guacán Oye, en mi su fuerza eso se da mucho. Voy a maquear de ventanero. ¡Vamos! 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 ¡inos un botón! ¡Vamos! ¿Tiene ulti? No. ¡La cayó! ¡Ya escaida! No la alcanza Va a ir a la vieja esta En marica de la pucha Va a ir a marica de la pucha Con la vieja esta No están aquí Bueno, pensé que también me venía El shell de... Cuatro derecha Otra vez esta vieja Que jodual Marica No, podemos hacer... Golot Nada más Déjenme subir de nivel libre Están haciendo eso Están bien solos papi Están bien solos papi Solitos Pues que les digo amigos Yo te digo No, no hay solos No hay solos papi ¿Qué hay que hay que hay que hacer? No hay solos papi Nada más, me faltan 4 niveles para alcanzar. Ok, no es casi nada. Ya salí. Toma rec, perra. Hoy no hemos hecho ningún objetivo. Es que estamos por detrás, no podemos hacer objetivos. Che culo marica que le cae ahora haciéndome foco. Eh, van aquí. Ah, no es cierto. Me muevo, a menos uno. ¿A quién se solearon por ahí? Pues la P con alguien que tenga que 4 niveles. Bueno, no le he ido a esa marica, si se mantiene a él y de toda mierda. El más es lo que su abuela. ¿Qué es? Mira, mira, ese hombre a la derecha. Ya lo dejó, va a quedar. O sea, marica, yo sé disponible para gankear cualquier lugar, pero no puedo. Lo voy a hacer bajo torre ya. Ya. No, no, no. No, no. Ya sé que quieres gankear, pero acá vamos a ver. Sí, sí. Espera, marica. No me dejes ir más atrás. ¿Me sientes? No me digo que me tragas. Está negando, ¿no? No. Si todas mis partidas fueran así afuera más. Ey, 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 alzalo, alzalo o algo No vamos a poder, no vamos a poder Ey, que viene la pucha, que viene la pucha, que viene la pucha Corren, corren, corren Eh, estoy muestro Lo levanto Joder, eso es mierda Mira, que mato a alguien así con esta vida Si el marincase se queda, lo mato Mira, 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 mira Vamos a nivel 19 20 Que hice Ya mira, mira Opa Ah, hace una mierda el to'a la pateada, la verga Es Steven Lent Ah, la verga Es que no se puede tocar el dios, simplemente está muy desconcentrado, o sea, weón Tienes que entenderlo, entiéndelo, men, está grabando, o sea, están enviando Pues está despodidimando muy mal Ahora que estoy diciendo muy puto, ahora le tiro un ti en tebra y mato a tres y se lo matan A dohhh Cuando está tarde, ese de soleas será el red porque Eso le das el red Eso le das el ok, yo soy el gran el pulcura la alpecimos esto no, no hay otra propia no hay otra propia ven a mis cosas la diga esto ya gank ay ver que estas por cómo lo tiene me esta denegando help me esta denegando Ah, pero ¿qué es? Ahora se me ríe Eh, me estáis negando, no se vale Ahí viene Aquí está, ya lo viste Calle Llega la música Se les aviso Se les aviso, dice Si Vamos a Qué malo Vamos, tripla que dijís, tripla que Tripla que e Todos Los Los problemas que Frayer late Frayer late si freya el nate los básicos tambien son nate tengo buen nate pero hay que dar los básicos para ese nate si los doy este maricón tiene que venir por mi tiene que haber una obsesión conmigo mira ve ya otra vez hueputa se ríe ah con que te ríen mas marido espérale corre ahora si me voy a reir es que esta el slow en esta verga no problem yo estoy debajo de torre me voy a la segunda estan aqui no estan aqui no la voy a defender corre 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 mira agarrarse man no ataquen no ataquen no ataquen no ataquen oh 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 corre 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 tengo tengo que buena que buena que buena que me mata marido es que buena es que una arena de slowpar sea no excusas no que no LoL A PUSH A PUSH Esa hueputa sequet que esta campeando ahi Parida Puma Vete, vete, vete Voy a necesitar ayuda aca Esto es el super, esto es el super vete Esta su super Yo estoy solo, yo estoy solo Esa torre ya esta abajo weon Ya andate weon Corre Sabes yo quien creo que es Sabes yo quien creo que es ese Ambusen Miren ese nombre weon Quien es el OCEANS AT ALASKA OCEANS Vaya tiene de regalo una excusa valid' a parecer Unas excusa valid' a parecer Ese es el de esto ma'ica Si quieres que yo le gane no Oh, me esta manchando la sangre a este man Hey, behind her Oh, mira tu esa verga Ya, vale, mo culo Y ayúdeme, su por Su por Voy a reventar, voy a reventar Eh, pero ven a mi Ya su por por allá muriendo Sal no wey Sal no wey No wey, ya estoy gg wey No, no, no Y luego dicen que soy mal su Esperate, ¿tú crees que yo me voy a dejar reír de ese homosexual y ya? It's alias Dispositionation, alias Looking for Team Dispositionation Looking for Team No hay un chuchu line desde la bestline Un chuchu line desde el de bocetos Además están bocetos y este mal ya ha jugado ¿Qué pasa crack? Uy Sí, 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 sí Sí, sí, sígueme, sígueme Pásame, la hueputa se volvió Ahí viene Pondemino, joda Ahí viene, a verlo Eh, gang, 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 gang ¡Ah! ¡Pare! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! 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 Alcantado, güey No se puede, men ¿Qué? ¿Qué hice? ¡Uy! ¡Básico! ¡Hueputa! No han visto ese meme Y es que entonces ¿por qué juegas con otros y fideamos? Es que porque son mis amigos Inserté ese meme aquí Puede que fidee todo lo que tenga sombra pero igual lo quiera ¡No, ayuda! ¡Hueputa! ¡Córrele! ¡Ay! ¡Me llamo a ver! ¡Déjame que te paquen penning! ¡Déjame que te paquen penning! ¡Ah! ¡Hueputa me dio! ¡No! ¡Córrele! ¡No! ¡Baquea, baquea! ¡Cúrate, hueputa! ¡Se me ríe! ¡Corre, Higgs! ¡Corre! ¡Aunque se fue uno que hay esperanza! ¡Steven Carrera! ¡Hay esperanza Gómez! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprecha el bug! ¡Vamos, Higgs! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ha salido el carry! ¡Ya respawno el carry! ¡Mira! ¡Mira cómo se hace esa espía! ¡Conorrea! ¡Steven! ¡Pra! ¡Uh! ¡Qué bueno, man! ¡Ah! ¡No, verga! ¡Ah! ¡Síguela, síguela! ¡Sander, Sander! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Steven! ¡Mira! ¡Vamos,Todayban! ¡Fuerde! ¡Uuaaa! ¡Guidado! ¡GuidadadadadadadadadadЧ! ¡Bip! Vi, vi, vi! ¡Ya! ¡Ha! ¡De nada! Uy, silencio este Déjame saltar Chiqui le pasó a nuestro carry Te viene el pásaro, te viene el pásaro Ya viene esta más parida, joder No jodas Serio Vierta Joder, pero es que mira donde estaba O sea, vieron que das, eh Mira, 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 tiraron hasta, joder Suelta, papu Baja, ahí ese perro Pega, 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 pega Pega, 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 pega Voy, voy, voy Venga, pega, pega Ahora sí, ahora sí, ahora sí Dale, dale, dale Que dice pero no es un buco gracias man para mi? que easy vamos a ver que se cae el de que está la speed eso estive, quédate defendiendo el titán eso estive es un chico que es contra abajo estive ya podemos rendirnos a gusto que pasa mel? que paso mel? vamos a corre, corre, corre 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 aquí viene la musica acá esta, acá esta creo que esta fue ahí cuida, 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 cuida la musica no es fiel a mel lo levanto, lo levanto que buen trabajo ese coclean vale ya split pusheando el suporte ah si vale por fin y suave perfecto tu nacionesta orgullosa de ti no a que si que que? que? el fire, el fire que una gama fire voy 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 que fire, hombre si ponga un guard ponga guard si no, que van a fire ni que mierda defiendan esto es lo que es vamos a fire, vamos a fire y montamos esas partidas si madre que, y quien es el que va a hacer fire ahí yo, 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 yo vende, vende no, 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 no no, 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 no ayúdeme hui 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 ah, tiene guard here me pegan rano we shh Sí el aire Ya no 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 Uy corre corre Ah No, no, no 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 Ay p***a Pua me guito mil Me guito mil Yen se me y no lo pegue Ya ves que me Ah ya me seguete Ay ya está, hiska me suyo Vamos después Vamos, yo consentí Ahora siempre está que pentim Bueno, parceros Estás jugando Esto pasa cuando jugas con tus amigos Esto pasa cuando le dejas el Vamos a la jungla Nos vemos en la jungla Nos vemos en la jungla Gracias por ver el video Y pues nada Inserte meme aquí Y ya saben que si bien Haceme quejicen Algunos arranquen Mejor salganse de los villas Para que no pierdan el tiempo Le quitan los puntos enseguida Un nuevo iguano ha nacido No, eso se va a nacer de Alaska No era Luego de la la verga Es mi Es mi Oceans habla español No, eso se va a decir No, no se va a nacer